El gas sirve para que piquen las cosas. Las bebidas, las aguas... El gas es de granja, creo. El gas es una cosa que cuando lo respiras te quedas así. Hay globos que se hinchan con gas. ¿Los pedos? ¿Los pedos son gas? ¿En serio? A ver, estamos hablando otra vez del gas. Hay un gas muy importante que viaja por tuberías de todas las casas. Es el gas natural. Se construye de las flores porque es natural. Bendita Inocencia. Bendita Inocencia. . Gracias por ver el video.